Jorge Caminiti, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de secretario de coordinación ejecutivo para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la constitución nacional, provincial y las leyes, si así no lo hicieres... Ah no, eso después. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demandan. Estamos asumiendo hoy junto con el secretario de gobierno, César Guati, y bueno, arrancando con esta nueva función de esta secretaría que se formó con el fin de mancomunar todas las secretarías y poder llegar con acciones más rápidas hacia los vecinos. ¿Va a ser una especie de jefatura de gabinete, digamos, como para contarlo un poco a la gente? Sí, es algo similar, con el mismo rango que cualquier otro secretario, estamos todos a la par, pero la idea es esta, es coordinar y poder trabajar todos juntos. ¿Cuál es la primera acción que va a tomar? ¿Está previsto algún encuentro con el resto de los secretarios para empezar a coordinar algunas acciones? Sí, mañana mismo con los secretarios que están presentes, Rubén Campanucci, secretario de Obras Públicas, está de viaje, llega al 30, pero ya mañana mismo nos vamos a juntar con los secretarios y con el intendente. Ya venimos teniendo reuniones hace dos semanas, pero bueno, ahora ya va a ser la oficial. Igualmente falta la confirmación, como le dijo, o la conformación, lo que serían los nuevos secretarios de la orgánica municipal. ¿Eso, digamos, ampliaría un poco las funciones como secretario coordinador? No, no, la designación de los secretarios es siempre del intendente. Falta nombrar los dos secretarios, lo que va a ser planeamiento y lo que es obras y servicios. Dos preguntas en una. La primera es consultarle si cree que esto le puede dar más oxígeno a un gabinete que, bueno, viene de alguna manera con algunos conflictos internos, como se puede decir, desde hace tiempo, y bueno, hay una ciudad que no está demasiado activa, cree que esto puede ayudar. Y la otra también, consultarle sobre su principal desafío al asumir este cargo. La idea es esa, lograr oxigenar y tener, son secretarías un poco más pequeñas, más dinámicas. Esa es la idea original. Y después, sí, mi desafío es lograr eso. ¿Van a gestionar en este sentido? Y si le han puesto fecha a lo que es la paritaria municipal, que es como el primer gran desafío que tienen que encarar, atento a lo que ha solicitado el gremio. Todavía no hay fecha de paritaria, pero sí, seguramente vamos a empezar a dialogar con ella. Entendiendo un poquito el contexto económico, que bueno, el intendente lo anuncia de manera permanente, ¿no? Hay pocos fondos, bueno, ¿cómo se va a trabajar con esto? Buscando de alguna manera poder seguir adelante, ¿no? En una situación difícil. Mira, la pauta salarial que se vaya a poder ver, vamos a ir viendo cómo van viniendo los números. El golpe de la modificación de la coparticipación fue muy duro. Bueno, lo dijo el intendente en la apertura de sesiones, un proyectado de 141 millones de pesos menos, que sería el equivalente a un sueldo y medio. Pero bueno, la idea siempre es poder dar un aumento, pero acorde a nuestras posibilidades, no picar pautas que después no se puedan cumplir.